Querida Pilar, estamos aquí Tres del grupo de Amigos de la Cábala Que ya te hablé de la asociación Entonces queríamos hacerte una invitación oficial A nuestro canal Para hacerte una entrevista Estamos ya haciendo bastantes entrevistas Hemos invitado a Eva Alcarria Que es consteladora Hemos puesto también una entrevista Que hizo Mónica Pinedo A la que hemos entrevistado hace poco A Piquit, alumna de Berzelinger Y es una de las grandes consteladoras en Madrid Entonces Con ocasión, no solo del árbol de la vida Y la cábala, sino también porque Tú también eres consteladora Pues queríamos invitarte al canal Además que ya mismo estamos hablando Con los informáticos Para ver cómo hacemos para poner el programa Este para dibujar el árbol de la vida Que ya te lo enseñaré cuando esté instalado En la web Y bueno, que eso sigue en pie Y nada, aparte Pues es que aquí hay gente Sara, que trabaja mucho con energías También está muy interesada Y bueno, pues era un poco Es el motivo de mandarte este vídeo Que te lo vamos a mandar por privado Alberto, Sara, ¿qué tal? Si queréis decirle algo a Pilar Que son grandes admiradores tuyos En mi parte, pues bueno Ansiosa porque acepte la invitación No, además Alberto me ha dicho A ver, yo creo que la primera persona Que tienes que invitar oficialmente Relaciona con Cábala Porque hay gente que habla Ah, pues Mario Sabana Hace un montón de programas Y le invitan a muchos sitios Seguro que viene Pero claro Queríamos ofrecértelo a ti primero Porque la verdad es que Yo creo que te admiramos todos tantísimo Y a tu padre también Y bueno No sé si habéis pensado alguna pregunta Yo no he pensado nada Pensad improvisar No, yo cuando esté decidido Pues y dependiendo De cómo sea un poco A qué venga Como ella quiera Cual sea la temática De lo que quiera hablar Si es del árbol O de las constelaciones Pues a partir de ahí Vemos Lo que vaya surgiendo He visto Paco Que va surgiendo cosas Y te va contando cosas Y te van entrando dudas Yo iba hablando Y digo, pues preguntaría ¿Sabes? Mientras solo va hablando Oye, explícame ¿Cómo va? Pero al final Vale Las preguntas surgen A mí me gusta preparar preguntas A veces más de improvisar Así que bueno Nada, que se venga Que se lo va a pasar bien Y que hablamos de lo que ella quiera Y va a estar muy entretenido seguro Y que vamos a aprender mucho Bueno, en el grupo Lo que pasa es que no han venido hoy Pero hay nueve personas Por lo pronto Rafa está también Y luego hay una fuera de serie Que saben un montón Alguna ha sido también ¿No? Ana no ha sido alumna de Jodorowsky O me lo invento yo esto O sea Pero De Cristóbal De Tarot Ah, de Tarot Creo Del hijo Del hijo de Alejandro Y también ellas han hablado de ti O sea que bueno No, y seguramente Si vienes Si vienes Ese día seremos más Porque hay mucha gente en el grupo Que seguramente quiera estar O sea, ya Eso lo sé Sí Quiera estar Esencialmente Te puede hacer también Si no queremos Que se cuelgue en internet Pues lo ponemos a título personal Para la gente que está en el grupo O sea Claro, yo creo que en cualquier caso Iba a ser interesante Pero bueno Eso ya depende de ti Pilar Tú controlas un poco tu intimidad Así que tú decides el grado de exposición O sea que Y nada Pues Ese era el motivo De mandarte este pequeño vídeo Que tendré que editar Para que no salga tan largo Bueno Bueno Pues nada más Te invitamos pues A que vengas a nuestro canal El árbol de mi vida Pues Nada Desde aquí nos despedimos Un abrazo fuerte Chao 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 Gracias por ver el video